Tras 39 años militando en el Partido Revolucionario Institucional, Jorge Armando Mido Caranza ha decidido postularse para convertirse en gobernador de su natal Estado de Morelos, con una visión de orden y desarrollo para levantar la tierra del legendario Emiliano Zapata. El licenciado en Administración de Empresas, egresado de la UNAM, afirma tener las estrategias para combatir los grandes retos a los que se enfrentan los morelenses. Como partida Su trayectoria incluye un puesto como diputado local en el Congreso morelense entre 1982 y 1985, convirtiéndolo en el hombre más joven que ha ocupado un puesto de esta índole. Posteriormente ganó experiencia cuando desempeñó varios cargos públicos como diputado federal de la 56ª Legislatura del Congreso de la Unión, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Morelos y delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social, Delegación Morelos, entre muchos otros. Jorge Emid fue diputado federal de la 56ª Legislatura del Congreso de la Unión, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Morelos, foto. Twitter En una entrevista que inició con una ronda de preguntas y respuestas rápidas, el candidato dijo que cree en la igualdad y en anteponer ante todos los intereses de los morelenses. También hizo énfasis en la importancia que el agua tiene tanto para él como para el Estado y lo urgente que es abocarse en la reconstrucción de las 33 zonas de desastre azotadas por el sismo del pasado 19 de septiembre. El mayor problema que Emid detecta en la sociedad morelense es la inseguridad, factor que considera debe disminuirse con mano firme ya que muchos otros elementos del Estado se ven afectados por la misma como lo es la pobreza. Como plan de combate ante esta situación, el candidato cuenta con su «Plan Morelos sin miedo», con el cual busca la transparencia de los grupos policiales para generar bienestar entre la ciudadanía. Para que exista un desarrollo real, debe haber un orden en todo sentido. Desde el diseño de infraestructura hasta las actividades de los funcionarios, todo debe seguir un ordenamiento para que los verdaderos frutos del trabajo se vean reflejados en la sociedad y Jorge dice poder establecer dicho elemento durante su gubernatura. Morelos es un estado con una localización estratégica y envidiable, con muchos beneficios que su geografía le otorga y que sin duda necesita trabajar los diversos desafíos que ahora confronta. Los hijos de Morelos, unidos como hermanos como su himno infiere en una estrofa, nos recuerda que la unión es crucial para hacer frente y anteponerse a cualquier adversidad. Por eso es tan importante que todos los morelenses se informen y tomen una decisión basada en la reflexión. Mira la entrevista completa aquí, mayor que podría interesarte, entérate de la información más relevante de las elecciones 2018 en Cultura Colectiva News Cultura Colectiva.